¿Qué está pasando mi gente de Lucha Libre Online? Mi nombre es Albert Hernández y ya tú sabes, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de WWE 2K22. WWE 2K22 se retrasó oficialmente hasta marzo del 2022 y mucha gente está contenta con eso. ¿What? Según los informes, WWE no está contenta con la decisión. Según fuentes internas, la demora del juego fue objeto de numerosas reuniones de WWE y del editor de 2K. Y se dice que tiene que ver por muchos de los despidos que han habido últimamente en WWE. Se sabía que iba a pasar, obviamente se sabía que iba a pasar. Sports Gamers Online afirma que comenzaron a surgir problemas después del lanzamiento del horroroso, asqueroso juego WWE 2K20. Todo el mundo supo que este fue el peor juego de la historia. Y cuando digo el peor, estoy yéndome por encima de juegos malísimos que hubieron en Super Nintendo, en Nintendo donde fuese, e incluso WWE Royal Rumble en Sega Dreamcast. ¿Qué malo? Para bien o para mal, la nueva ventana del lanzamiento del juego en marzo 2022 les brinda desarrollo, les brinda una oportunidad de poder. Poder, obviamente, entregarnos, darnos un buen juego para poder disfrutar. Un buen juego sin ningún tipo de problema. Un buen juego que podamos jugar con los panas, jugar online, crear nuestros jugadores, hacer de todo y obviamente obtener nuevas ideas. Esto es una ventana bastante buena. Fuentes también señalan que el estudio ya está corriendo en problemas de budget, de personal, la moral baja y muchas otras cosas. ¿Qué puede ser esto para la serie de 2K? ¿Necesita WWE buscar otro developer para su juego? Todas estas cosas son una pregunta bastante interesante que debemos hacerle a todos ellos. Y por encima de todo eso, están trabajando en la nueva entrega, que se supone que sea también el año que viene. Si tú vas a tirar en marzo 2022, pero estás trabajando en otra entrega, que es el año que viene. O el otro. De verdad, 2K. Como dicen en inglés. You need to get your shit together. Pero, hablando de problemas, no hablando de noticias malas, todos estamos ansiosos de ver que el Next Gen nos va a traer en cuestión de juegos de lucha libre. Y hablo de WWE como AEW, que también sabemos que está a la vuelta de la esquina el año que viene. Va a haber una batalla bastante buena. Bienvenidos, mis gentes, a mi época de cuando yo era niño, cuando obviamente tenía WCW, WWF y podía jugar los juegos de videos que me diera la gana y competir y decir, este es mejor, este es mejor. Ahí estaba la verdadera competencia. Así que disfruten. Hay que estar pendiente de todas las noticias que vamos a estar tirando por Lucha Libre Online de WWE 2K Games, AEW Games, otros juegos también indie games que vienen de Lucha Libre. Así que pendiente, mi nombre es Albert Hernández para Lucha Libre Online, la mejor página de Lucha Libre en español.